Cambiamos radicalmente de espectro y de tema para escuchar a Miquel Sahues García. Él es ingeniero de telecomunicación, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación e investigador adscrito al Instituto Smart Cities de la UNA. Sus líneas de investigación se centran en el campo de la fotónica y la fotónica de microondas. Es coinventor de dos patentes internacionales en explotación referidas a nuevos tipos de sensores distribuidos de fibra óptica. ¿De qué nos va a hablar? Pues el título de su charla es La fibra óptica más allá de tu router. Control de tráfico en carreteras. Atención, vamos. Un aplauso. Adelante, Miquel. Buenos días, Unón. Cambiamos bastante de tercio. Yo aquí en estas cosas la verdad es que me siento bastante pequeño, lo tengo que reconocer. Os voy a hablar de algo muy tecnológico, aunque tiene objetivos sociales también, pero muy tecnológico. Y yo siempre me siento menos interesante que todo lo que viene antes y viene después, pero bueno, vamos a hablar de mi libro. Un apunte primero, mi libro es un juguete también, ¿no? Como ha comentado el rector. Los tecnólogos tendemos a enamorarnos de nuestra tecnología, de las cosas que hacemos, y eso nos hace verlos como juguetes a veces, ¿no? Y, joder, nos encanta. Y la sociedad nos percibe de esa forma, pero la realidad es que los datos que ha dado el rector son la realidad de la tecnología que desarrollamos en la Universidad Pública de Navarra. No desarrollamos juguetes, sino que formamos tecnólogos que después aportan a la sociedad y desarrollamos tecnología que después aporta a la sociedad. Y creo que ese punto de vista es importante y a veces nos autocastigamos con nuestra percepción de nuestros juguetes, ¿no? Bueno, un apunte filosófico, si queréis. Vengo a hablar de monitorización de tráfico, pero para ello, pues bueno, tengo que empezar un poco describiendo cuál es el marco del proyecto. Estamos dos organizaciones y cuatro grupos de investigación dentro del proyecto. NAITEC, el centro del automóvil, y la Universidad Pública de Navarra, con dos grupos de investigación. Hay muchísimas soluciones para monitorizar tráfico, para obtener información del tráfico, porque el tráfico es uno de los aspectos críticos a día de hoy en sostenibilidad, en calidad de vida. Mejorar lo que hacemos con el tráfico es fundamental. Seguro que en la próxima encuesta de la del 2026 tenemos información al respecto de cómo manejamos la sostenibilidad asociada al tráfico en la Universidad Pública de Navarra. Cuántos bajamos andando, cuántos bajamos en bici y cuántos somos la mayoría que venimos con nuestros coches contaminando. Esta información es fundamental para la sociedad a día de hoy. La cuestión es que la información que tenemos sobre el tráfico está basada en sensores, en elementos que obtienen información de ese tráfico, pero la mayoría o todos realmente de los sensores que aportan esa información son sensores puntuales. Las cosas aportan información en un punto concreto. Todos hemos pasado con el coche o con la bici por encima de un cable que nos está contando cuántos coches pasan por allá o hemos pasado a la de una cámara que está viendo esos coches. Pero la cámara ve el coche en el punto en el que está la cámara, el cable cuenta el coche en el punto en el que está la cámara. Nuestro esfoque es diferente. Queremos utilizar sensores distribuidos de fibra óptica. Los sensores distribuidos de fibra óptica lo que hacen es emplear una fibra óptica de telecomunicaciones, igual que la que llega a nuestra casa, pero lo hace para monitorizar un parámetro. Puede ser la temperatura, puede ser la deformación que tiene ese cable, pero en todos los puntos de esa fibra y de manera simultánea. Este es un poco el quit de la cuestión, la magia de este tipo de sensores, que no están localizados en un punto, sino que miden simultáneamente en todos los puntos de esa fibra óptica. Aquí os pongo un pequeño ejemplo. Una viga que tiene pegada una fibra óptica y está monitorizando la deformación de esa viga a lo largo de cada uno de esos puntos de la viga de manera simultánea y de manera muy rápida. Nuestra idea era aprovechar estas fibras, las que ya tienen las administraciones o las que ya tienen los operadores de telecomunicación, para detectar los coches que están pasando por la carretera. Las fibras ópticas, habéis visto todos esa raya azul camino a Endaya o camino a Oiz o en algunas autopistas, pues debajo de esa raya hay una pequeña microzanja, un agujerito de 5 centímetros de ancho, medio metro de profundidad y dentro de esas microzanjas se instalan las fibras. Los coches cuando pasan por la carretera excitan esa fibra, la hacen vibrar. La hacen vibrar muy poquito, nanómetros, la hacen vibrar en el entorno a millonésimas de un metro, es algo imperceptible para los humanos, pero que nuestros sensores sí son capaces de detectar ese tipo de vibración. Y lo mismo aplicaría a entornos urbanos, donde la fibra está típicamente en microzanjas, debajo de la acera. Nuestra pregunta era, ¿seremos capaces de detectar esa vibración en algo que está pasando tan lejos de la fibra que está instalada? Y como veis la respuesta es afirmativa. Este es un poco el esquema que describe. Para ello necesitamos, por un lado, hacer uso de nuestros sensores. Tenemos la fibra y tenemos un interrogador, creo que en mi puntero no va a funcionar y lo necesitaba, pero bueno, un interrogador que obtiene información sobre esas vibraciones en cada uno de esos puntos de la fibra. La cuestión es que esa información que obtenemos con el interrogador es prácticamente caótica. Es muy difícil interpretarla y obtener información útil a partir de ella. Necesitamos dos fases. Una primera fase en que esa señal es adaptada. Adaptarla significa, por decirlo llanamente, puesta bonita. La vamos a poner bonita para la siguiente fase, la fase de inteligencia artificial del machine learning, que a partir de procesos automáticos generados en ordenadores, por procesos informáticos vamos a decir, somos capaces de obtener información útil que podemos donar a los gestores de esas carreteras, a los gestores de tráfico. Entonces, en esas tres etapas es donde se centra el proyecto y en cada una de ellas están involucradas las organizaciones que se muestran en esa diapositiva. Os muestro algunos resultados. Tenemos la suerte en Navarra, y esto es otro aspecto filosófico, si queréis, que somos una comunidad muy pequeñita, muy pequeñita, y eso hace que tengamos mucha cercanía entre administraciones, entre empresas, entre grupos de investigación. Tenemos la suerte de tener una empresa pública que se llama Nasertic, que gestiona la fibra óptica del gobierno de Navarra. Y tenemos la suerte de que es cercana a la Universidad Pública de Navarra por motivos históricos. Nos ha dejado utilizar 40 kilómetros de fibra óptica de la red de gobierno de Navarra para este experimento. En concreto, desde nuestro laboratorio, en la Universidad Pública de Navarra, hasta OIZ. Esos 40 kilómetros es donde estamos monitorizando la fibra, y lo que os voy a enseñar es ese cachito de ahí, después de Itarbea, y en concreto este kilómetro. ¿Qué es lo que esperamos ver? Esperamos ver cómo un coche, cuando excita la fibra, la hace vibrar en un punto en el tiempo, en el siguiente instante, en esa posición, ya no vibra, y vibra en el siguiente punto, en el siguiente instante no vibra en los dos anteriores, y vibra en el siguiente punto, de tal forma que queremos ver el paso de un coche en una gráfica 2D, como esta línea roja que observamos ahí. Ese es el objetivo de la investigación. La realidad de la investigación es que en ese kilómetro de fibra, la gráfica ya no es tan bonita como la otra. Aquí tenemos 80 segundos en un kilómetro. Y vemos una cosa que es bastante difícil de interpretar. Aplicando esos dos mecanismos que he explicado antes, llegamos a tener información como esta. Hay una máquina que ha pintado las trayectorias de los coches de manera automática, gracias al trabajo, evidentemente, de las ingenieras y los ingenieros que estamos trabajando en el proyecto, llegamos a obtener información útil. Y vamos a verlo un poquito en detalle. Aquí veis los coches que van pasando. Cada uno de esos coches genera una trayectoria. Esa trayectoria gorda que va desde abajo a la derecha, hacia arriba a la izquierda, es ese camión que viene por ahí. Y confirmamos con esta cámara, en este tramo de un kilómetro, que efectivamente nuestro sensor es capaz de detectar todos los coches, de detectar todas esas trayectorias. Os pongo esta misma gráfica de otro modo. Ahí estamos pintando la vibración que generan los coches en tiempo real sobre la carretera. Y veis como las diferentes excitaciones que se muestran. El camión es muy notorio, ahora mismo está en la parte de la derecha, abajo en la carretera, y va subiendo poco a poco hacia nosotros. Es decir, en estos dos años que llevamos trabajando en este proyecto, hemos sido capaces de monitorizar, a ver, que ahora no me quiero hacer caso a este, de monitorizar en 40 kilómetros, de manera simultánea, todos los puntos de esos 40 kilómetros a 200 hercios, cada 5 milisegundos detectamos dónde están los coches. Y por lo tanto somos capaces de saber, por la distancia entre estas líneas, cuál es la distancia entre los coches. Por la pendiente de esas líneas, cuál es la velocidad de esos coches. En cada momento, en cada uno de esos 40 kilómetros. Por la forma que tiene esa excitación, más grande o más estrecha, el tipo de vehículo que estamos detectando. Y por supuesto, pues hacemos cosas como lo que hacen los sensores tradicionales, que es contar vehículos en una dirección o en otra. Y nuestro objetivo a partir de aquí es, pues bueno, llevar esto a más, seguir aplicando mejores sensores, mejor inteligencia artificial aplicada a esa información para obtener más y más información, que nos permita mejorar la gestión que hacemos del tráfico en Navarra y por supuesto, exportar esto, transferirlo a empresas y que, bueno, pues esto vaya mucho más allá de lo que está a día de hoy. Un tema bastante tecnológico, muy pequeño, pero gracias por vuestra atención. ¡Gracias!